Que bonito tu vestido Todo fuera y nada adentro Todo fuera y nada adentro Que bonito está precioso Te lo digo como un cumplido Ingenuamente no soy maloso Ay la la, ay la la Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Que risueña y cuaneteria Ay mi marioneta en vilo Ay mi marioneta en vilo Y que risueña y cuaneteria Si un azar recoge el hilo Y me quedo yo sin ella Y me quedo yo sin ella Si un azar recoge el hilo Ya me dejaste huella Tu hermosura tiene filo Ay la la, ay la la Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Van las nubes asombradas Como espantadas de mirarnos Como espantadas de mirarnos Van las nubes asombradas Traen agüita pa' regarnos Como a las plantitas raras Como a las plantitas raras Traen agüita pa' regarnos Venga se prietita clara Que aun queda tiempo pa' cobijarnos Ay la la, ay la la, ay la la Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Gracias por ver el video